Tienes un trozo de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alma. Muchachos, pequeños pies, no paras más, quédate hasta el alma. Tienes un sueño despacito en mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchachos, pequeños rasgos, ¿a dónde vas? Tu tiempo es solo. Te vas, muchachos, corazón de amor. Te robaré un color. Te ves más, muchachos, corazón de pisa. Cuando todo verá, te robaré un color. Muchachos, pequeños rasgos, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchachos, pequeños rasgos, no paras más, quédate hasta el día. Duen un poco, soy que tanto costuré. Un castillo con tu vientre, hasta que salga el sol. Muchachos, te hago reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchachos, corazón de pisa. Cuando todo verá, te robaré un color. Y no hables más, muchachos, corazón de pisa. Cuando todo verá, te robaré un color. Y no hables más, muchachos. Y no hables más, muchachos, corazón de pisa. Cuando todo verá, te robaré un color. Y no hables más, muchachos, corazón de pisa. Cuando todo verá, te robaré un color.